tal como vistes en la miniatura de este vídeo el brighton no soltó a moisés caicedo no lo vendió se realizaron dos propuestas muy grandes por el futbolista y fin y al cabo el brighton no lo vendió tal como ellos lo mencionaron se quedaron en su postura y hoy por hoy moisés caicedo después de despedirse por redes sociales debe de incorporarse a la plantilla con sus compañeros para seguir disputando este torneo hoy por hoy la premier league le ofrece al brighton la posibilidad de escalar un poco más arriba aunque claro para moisés caicedo le hacía ilusión ser parte del puntero de la premier league dada ya esta noticia la pregunta aquí es cuando pasen ya estos meses y se lo pueda vender a moisés caicedo el arsenal retornará para llevarse al futbolista o directamente buscará una segunda opción aquí en este caso al final el tiempo dará la razón si el brighton tomó la decisión correcta o directamente fue desatinado en mantenerlo al futbolista ahora sí amigos retomemos las noticias de barcelona sporting club el día de hoy el equipo torero realizó trabajos con balón a doble jornada preparándose para este nuevo partido amistoso que se viene tal como puedes observar en estos momentos tenemos ya un nuevo cronograma de actividades el cual aborda entrenamiento a doble jornada lunes miércoles jueves viernes y por supuesto entre estos días entre lunes y el viernes va a haber una rueda de prensa donde seguro va a formar parte fabián bustos de la misma ultimando detalles de cómo viene la actual plantilla de barcelona sporting club para encarar este partido ante deportivo cuenca posteriormente sábado a las 6 de la tarde barcelona sporting club versus deportivo cuenca en el estadio monumental partido de ida por semifinal de esta copa de pacífico copa de campeones hoy por hoy ya cambiada de nombre ya se llama la copa egardo bausa en honor a este gran director técnico que formó parte de liga de quito y por supuesto este día sábado vamos a saber cuál es el primer finalista ya que para mañana se juega la primera ida entre liga de quito y aucas y luego bueno aucas liga de quito y luego liga de quito aucas el sábado a las 3 de la tarde así que barcelona ya conocería tanto barcelona como el cuenca el primer finalista de este torneo ahora hablando de este nuevo torneo que viene para barcelona este conjunto de partidos amistosos de ida y de vuelta tanto en esta semifinal como en la final si es que obviamente pasa vamos a tener este calendario como puedes observar aquí vamos a tener un duelo o básicamente un conjunto de duelos primero el de aucas ante liga de quito luego liga de quito aucas seguido de ello ya por la tarde del día sábado barcelona sporting club versus deportivo cuenca y por último para el próximo día sábado deportivo cuenca versus barcelona sporting club estos duelos tanto de ida como de vuelta por semifinal se estarán jugando en la final también un partido de ida y una final de vuelta obviamente todos esperamos que esto sea un duelo liga de quito versus barcelona sporting club o porque no en otro caso que por lo menos sea una revancha y por supuesto podamos ver a barcelona disputar una final de vuelta ante sociedad deportiva aucas ya con equipos totalmente distintos pero sin duda hace ilusión el ver estos partidos el ver estos duelos tal como les mencioné en el vídeo del día de ayer por la noche francisco fidriusewski ya inició su ronda de entrenamiento a la par con sus compañeros el día de ayer apenas pasó las pruebas físicas las pruebas médicas tuvo un correspondiente entrenamiento por la tarde luego de esto ya el día de hoy ya este día martes ya comenzó de forma cotidiana de forma normal a la par con sus compañeros algo muy importante francisco fidriusewski no tiene pretemporada tiene una base pequeña pero pretemporada en sí no ha realizado en este año obviamente ya de aquí ya barcelona lo que tiene que ver con los preparadores lo van a poner a punto para que forme parte del partido ante deportivo cuenca en el cual yo considero que vamos a tener un poco más clara ese esquema táctico que fabián bustos va a utilizar actualmente hasta donde sé ya todos los equipos van a jugar sus partidos amistosos afrontándolos como si fuera un partido más de campeonato sin tantos cambios al segundo tiempo y obviamente respetando los 90 minutos ya que de aquí para el 25 de febrero se viene ya la primera fecha así que amigos sin más nos vemos que tengas un excelente día muy por la noche voy a estar subiendo un segundo vídeo así que bueno suscríbete para que te mantengas informado de las últimas noticias de barcelona sporting club chao